. ¿Lo amabé mucho? No sé. Pero fue un buen amigo. Tanta gente que vino ese día a brindar su apoyo, a dar las condolencias y después ni siquiera se aparece. Hola, vecina. La vi llegar con hartas cosas. Se viene a vivir acá. ¿Siempre viviste en Lautaro? Hasta que me casé. De chiquitita que quería que algo me sacara de aquí, pero mi papá era súper estricto y mi mamá no decía nada. Eres bien distinta. Ayúdame. No, no, no. Suelta, suelta, suavecita. Pero a la misma vez. Ahora me da el miedo a mí. Ay. Uuuh. Estaba pensando que podíamos ir a un lugar que conozco. ¿Qué lugar? El porvenir. ¿Lo conoces? Oye, mamá, ¿tú qué haces hoy día? Voy a ir donde la vecina. Con cuidado, mamá, ya. ¿Por qué la gente habla? ¿Qué estáis hablando, mamá? ¿Qué estáis diciendo? No te das vergüenza. Si yo vuelvo a estar en la boca de alguien por tus cochinadas, te vais cagando a esta casa y no me interesa dónde termine. ¿Escuchaste? ¿Lo escuchaste? Sabrás que tu destino se une con el mío. Nunca me había sentido tan feliz. Llegar a vieja y recién sentirme así. Llegar a vieja y recién sentirme así.